¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal a toda la comunidad de Cerrito? Bueno, estamos ya bastante avanzados y casi finalizando lo que es el primer trimestre de trabajo de este 2021. Trimestre que, en términos de normativa, estaría terminando el 28 del 5. Vamos a ver si las autoridades lo sostienen así o por ahí hacen alguna extensión de finalización. Sobre todo pensando en que hubo algunos lugares acá de la provincia que han cortado con la presencialidad y por ahí ciertas planificaciones que estaban hechas por los docentes han tenido que modificarse. Pero bueno, por lo pronto ya finalizando, los profes evaluando también de manera parecida a lo que era el 2019, los espacios curriculares. Y también entrando ya en la tercera instancia este año de promoción acompañada de aquellos chicos que todavía están con espacios pendientes de aprobación del 2020, tienen oportunidad la semana que viene de aprobar esos espacios, hacer la defensa de los trabajos que les hemos ido mandando a los docentes y por ahí sacarse de encima, digamos, esas materias y poder dedicarse de lleno a lo que es el tránsito por el 2021. Así que bueno, en esa instancia de trabajo en este momento en la escuela. Bien. ¿Y en lo sanitario? Y bueno, donde estamos ya casi terminando la obra de arreglo de baños, digamos, con un fondo que llegó de Nación, de fondo COVID para obras menores, se hizo un reemplazo de toda la cañería de agua de los baños de planta baja, se cambiaron todos los artefactos sanitarios y grifería que estaba en mal estado, mochilas, canillas, sifones, digamos, en la planta baja todo quedó funcionando bien, se habilitó nuevamente un baño que hace muchos años que estaba clausurado, un baño este que es individual, así que ese también está en condiciones de ser usado. Y ahora estamos por hacer lo mismo, no la misma medida de la planta baja por el tema presupuestario, pero por ahí cambiando en baños de planta baja que no ocupamos nosotros, pero sí ocupa el Instituto Técnico Superior, cambiar alguna grifería y algunos artefactos que por ahí están también inhabilitados o que están ya con bastante desgaste. Así que es una obra que ya prácticamente estamos terminándola. Lo que sí está estancado es el tema del techo de la planta alta. La última vez que nosotros estuvimos en contacto con autoridades y que le entregamos incluso carpetas con información, con fotos y demás, fue el 12 de febrero y bueno, desde ahí no hemos tenido ninguna otra novedad. Justamente fue una oportunidad de que vinieran a abrir los sobres de la licitación del proyecto de construcción de aulas para el Instituto. Y bueno, en ese momento le alcanzamos la carpeta, por supuesto, a nuestra directora departamental de escuela, la señora de la Ramírez. También estaba el senador Clos, que también recibió una carpeta. Y estaba la secretaria del ministro Richard, del ministro de Planeamiento y de Infraestructura de la provincia, que también recibió una carpeta. Vieron el estado del edificio, subieron, recorrieron aulas y espacios. Y bueno, desde ahí la novedad es que cada vez el problema se agudiza con el tema de lluvias y es constante, digamos, y cada vez se está deteriorando más el techo, las paredes, es el mobiliario de biblioteca, porque más allá de que uno lo corre, lo vamos corriendo, pero las goteras se aumentan y prácticamente no podemos zafar. Y bueno, hemos consultado, no hay novedades, y es un problema que cada vez se está haciendo más grande. Así que en ese sentido estamos un poquito peor que lo que estábamos en la última vez que hablamos. Lamentablemente. Lamentablemente, así es. Bueno, ya de los pedagógicos que usted hablaba al principio, se cierra cerrando prácticamente el primer trimestre, el acompañamiento, en este caso, a los alumnos que adeudaban materia del pasado año. ¿Cómo ha sido esto? Y hemos tenido, digamos, el saldo ha sido positivo. O sea, hemos tenido muchos estudiantes que habían quedado con varios espacios en promoción acompañada, que habían arrancado el 2021 con muchos espacios, y que bueno, tanto en la instancia de marzo como en la instancia de abril han logrado promocionar esos espacios. A muchos les están quedando poquitas materias, pero hay otros, los menos, que tienen varios espacios y que incluso no se han presentado a la instancia de abril. Así que bueno, fortaleciendo el contacto con las familias para que acompañen en este proceso. Y esperando, digamos, que aprovechen la semana que viene, porque es como llevarse materias previas, digamos, como conocíamos, más allá de que hay estudiantes que también tienen materias previas y que están con promoción acompañada. O sea, hay algunas situaciones que son muy complicadas. Y es la que necesitamos, en primer lugar, la responsabilidad del estudiante, y en segundo lugar, el acompañamiento desde el adulto responsable de la casa para que se ponga, digamos, porque hay que poner cuidado sobre varias cosas, sobre lo del 2021, sobre lo que quedó del 2020, y si hay instancia de previas, lo mismo. Así que hay algunos chicos que sí, que la situación es compleja. Hoy con la escuela brinda muchas oportunidades. No era habitual antes todas estas oportunidades que se brinda a través de la escuela para que el chico continúe con el trayecto escolar, ¿no? Sí, es una realidad, digamos, que la tenemos en este contexto sanitario, digamos, una normativa especial que salió el año pasado de considerar el ciclo 2020 y el ciclo 2021 como una unidad académica. Estimamos que ya a partir del 2022 y todo el contexto de pandemia cambia, digamos, mejora, estaremos volviendo a condiciones similares a desde el 2019. Así que aprovechar estas instancias de recuperación de saberes, de promoción acompañada, y no llegar a finales del 2021 con una situación complicada que replantearía lo que sería el 2022, a ver en qué condición quedan los chicos.